Cree solo en la mitad de lo que veas, y en nada de lo que escuches. Ya comienza Voces de un País. Un podcast de mitos, leyendas y curiosidades acerca de México. Ponte cómodo. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Voces de un País. El podcast que narra los mitos, las leyendas, las curiosidades que hay en nuestro bello país. Una disculpa por subir el episodio en un sábado, haciendo la aclaración que a partir de hoy, todos los capítulos se subirán los sábados. Si todavía no me sigues en mis redes sociales como Spotify, Google Podcasts o Facebook o Instagram, adelante, síguenos. Todos los días encontrarás contenido nuevo y diferente. Hoy, hoy tengo una historia muy particular, combinada con una leyenda urbana y a la vez, una historia de terror. La historia del día de hoy, es una historia que mucha gente desconoce. Si te contara que el conquistador Hernán Cortés hizo un pacto con el diablo, ¿me creerías? Aventúrate conmigo a conocer el callejón del diablo. La ciudad de Cuernavaca, Morelos, es conocida por su hermoso clima. Muchos actores, artistas y reyes vivían aquí en Cuernavaca, porque muchos médicos señalaban que para tener hijos, el mejor clima era este. Su excepcional arquitectura, monumentos como el Palacio de Cortés, el Jardín Borda o el kiosco, son muestras que Cuernavaca es una ciudad llena de historias y de misterios. Hay un lugar en particular que se llena de misterios y misticismos. Una barranca con una profundidad de más de 30 metros y un puente que une dos calles. Al entrar, se escucha un silencio, una corriente de aire frío que te hace temblar. A lo lejos, se escuchan los ruidos del agua, del aire y de las ramas moviéndose. Cuando en un parpadeo, viajas a la época de la conquista, escuchas las carretas y los caballos en constante movimiento, pero hay algo que destaca a lo lejos. Escuchas la risa del diablo. Es julio en 1521. En ese entonces, la ciudad de Cuernavaca se llamaba Cuauhnahuac. Hernán Cortés, junto con sus tropas y un grupo de clascaltecas, estaban decididos a tomar la ciudad. Un grupo de clascaltecas, a lo lejos, estaban acechando sus pasos. El objetivo, matarlo. Cortés decidió acampar con sus tropas. Aprovechando que estaban vulnerables, los clahuicas se armaron de valor y decidieron atacar. Cortés no tuvo otra opción y decidió escapar en su caballo rusio. Durante la persecución, a lo lejos, se miraba un obstáculo. La barranca de Amanalco, con más de 20 metros de profundidad, era imposible de escapar. Cortés, a punto de ser abatido, no pidió ayuda de Cristo, sino de su contraparte. Solo el diablo podría salvar al conquistador. Gritó a lo lejos unas palabras de auxilio. Tomó vuelo con su caballo y el corcel dio un gran salto de más de 5 metros, acabando del otro lado de la barranca. De no ser por el diablo, Cortés hubiera sido atrapado y asesinado. Los clahuicas narran que el caballo pegó un salto por los aires como si tuviera alas. Poco tiempo después, la ciudad de Cuaunáhuac fue tomada. Y Cortés mandó a construir un puente donde sucedieron dichos acontecimientos. Desde aquellos sucesos, el Callejón del Diablo, o también por nombre Fuente del Diablo, está cerca del centro de Cuernavaca y en la calle Mirabal, esconden esta leyenda. Muchos estudiantes o gente que pasa por ahí, relatan que por las noches o a muy tempranas horas de la mañana, se escucha todavía las pezuñas del caballo de Hernán Cortés. No solo por la historia de Hernán Cortés es especial el Callejón del Diablo. Dentro de este, encontrarás dos lugares que sin duda hacen que la esencia del Callejón sea mucho más tenebrosa y misteriosa. El primer lugar es un monasterio, el cual fue uno de los primeros en establecerse en la ciudad de Cuernavaca. Y del otro lado de la moneda, justo a la mitad del Callejón, encontrarás un lugar de santería y brujería, dirigido por una persona que se conoce como el Jaguar. La historia real El cronista Valentín López González relata una historia diferente a la leyenda. Y sí, si realmente nos ponemos un poco más estrictos, relacionados con la lógica, y quitamos a un lado toda esta magia, todo este misticismo de la leyenda, es un panorama un tanto diferente. El cronista relata que Cortés acampó en Acapancinco en julio de 1521. Se dirigía hacia la barranca de Amanalco, con el propósito de entrar a la ciudad. Pero, afortunadamente, no pudo en ese entonces, pues Cuernavaca está rodeada de barrancas enormes, lo que dificultaba la entrada de todo su ejército. Pero, desafortunadamente, un clascalteca descubrió una parte más estrecha, por la cual se podía pasar. Y luego de un combate con las fuerzas clahuicas, Cortés pudo entrar a la ciudad. Esta entrada estrecha es lo que se conoce hoy en día como el Puente del Diablo. Hoy en día, esta zona se encuentra muy abandonada. Monumentos como el Palacio de Cortés o el Jardín Borda son zonas muy turísticas. Pero el Callejón del Diablo es una zona muy descuidada. El puente todavía conserva su estructura de la época de la conquista, y esto hace que se convierta en una zona mucho más tenebrosa. Pero eso no significa que el que esté despintado, el que se esté cayendo a pedazos, quiere decir que se haga mucho más tenebroso. Eso lo relacionamos mucho más con el descuido que la Secretaría de Cultura de nuestro estado le ha dado a este tipo de monumentos. Esta leyenda forma parte de la historia de Cuernavaca y hacemos un llamado a las autoridades respectivas para que como otros monumentos históricos sea igual de respetado y valorado que otros. La Barranca de Amanalco es una de las barrancas más largas que tiene Cuernavaca y además del Callejón del Diablo, en otros lugares de Cuernavaca se esconden leyendas de todo tipo que en futuros episodios deseo abordar. Hasta aquí la leyenda del día de hoy. Una disculpa porque el podcast no fue tan largo como otros que duran 15 minutos, 10, pero me gusta contar este tipo de historias breves y muy, pero que muy interesantes. Como siempre, espero que el video sea de tu agrado. Si es así, no olvides seguirme para más historias de este nivel. Si tú conoces esta leyenda o tienes una versión diferente o te pasó algo similar a ti o a un conocido, coméntalo en la caja de los comentarios. Y como siempre, muchas gracias por todo tu apoyo. Recuerda que el que no conoce su historia se ve obligado a repetirla. Yo soy Ángel Salvador y nos sintonizamos luego. Los dioses por el momento están satisfechos. Sintonizamos la próxima semana en Voces de un País. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.